Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Underground Toys. Mi nombre es Robert Rodríguez y en esta ocasión traemos a revisión la poderosísima figura de Buzz Lightyear de la película Lightyear. ¿Qué les puedo decir sobre esta figura? Pues está bastante interesante, pero ¿qué es lo que nos ofrece? Pues hoy la vamos a revisar. Es una figura bootleg mexicana, una figura que está hecha a base de la figura, bueno, del personaje de Buzz de la película, de su película en solitario, pues hoy la vamos a revisar. Entonces veamos qué es lo que nos ofrece este fiu. Bueno, pues antes de comenzar, recuerda que si tú eres nuevo en el canal, te voy a agradecer bastante si te suscribes, activas la campana de notificaciones y no olvides que yo soy el perfecto dealer para tus figuras bootleg mexicanas. Si buscas estas figuras, contáctame a través de mi Instagram y con mucho gusto te estaríamos enviando las piezas y cotizando precios. Ya sabes que manejamos precios accesibles. Bueno, pues ¿qué les puedo decir de la figura de Buzz? Está bastante bien hecha, realmente en cuestión de la pintura, pues ya saben que es una pintura súper sencilla, eso va a ser siempre en el bootleg mexicano. El esculpido pues se defiende bastante, creo que la mejor cabeza que tiene este Buzz es esta. Ya lo sé que no es la mejor pintura y que los ojos no están de lo mejor posible, pero la verdad es que el esculpido sí está muy bien hecho, o sea, si realmente con un buen custom haces algo bastante bien porque la escultura de la figura es como tiene que ser. Vamos a mostrar sus accesorios. Aquí tenemos, sí, sí, ya sé que se ve muy chistoso esta cabeza, pero es por la cuestión de los ojos que vienen en mala posición. Tenemos aquí este Buzz, así como que muy virolo. Que vean la diferencia, ¿no? O sea, realmente sí se nota. También tenemos aquí a esta chavita, ¿no? Que le ayuda a Buzz, que es la nieta de su valedora, ¿no? De su amiga igual, ¿vienen? O sea, lo chido de esto es de que puedes comprar dos, dos de estas figuras y bueno, tanto puedes ya con una, la posibilidad de las cuatro cabezas de colocarles ya sea la de esta morra porque pues el cuerpo es genérico, ¿no? Ya que el traje es genérico, pues el cuerpo pues es prácticamente lo que vas a cambiar y va a darle otras apariencias va a ser las cabezas. Muy bien, entonces tenemos estos como accesorios. También tiene este, el maletín donde trae esta madre, ¿no? Esta piedrita, que es el combustible, que es el coaxium, ¿no? Por así decirlo, de Buzz. Y tenemos aquí a Socks, que es el gatito. El gatito, si mal no recuerdo, tendría que ser amarillo. Este, pues sí está chido, ¿no? O sea, realmente la pintura pues sí se ve que le dieron ya flojera pintar lo más chido. Pero creo que también el esculpido se defiende bastante. Entonces viene Socks, que pues a la escala de este Buzz creo que le queda bastante bien. Pensé que iba a ser más pequeño, pero no, bueno, creo que para el tamaño que es el Buzz creo que está muy bien, ¿no? Vamos a ver ahora sí los detalles. El cuerpo de esta parte es translúcido por la misma cuestión de sus parpadeantes luces clásicas del bootleg. Intendrán aquí escribir Lightyear. Lo más seguro es que sí esté bien escrito porque no se ve mal. Solamente que, pues obviamente que por cuestiones de pintura, pues ya sabes que esto va así, ¿no? Tal cual, ¿no? Buen detalle. Los brazos también están bien esculpidos del traje. Está bastante decente. Vean los brazaletes están bien hechos. También tiene su clásico cinturón. Y pues también el traje, pues también está bastante bien, ¿no? Por cierto, se me olvidó mencionar que también tiene este. Esta cosita, esta pequeña burbuja plástica. Esto se ocupaba mucho antes para colocar así como que ciertas sustancias, ¿no? Que se vendían también como que para los niños, el famoso moco de King Kong. No sé, como si ustedes son muy vintage, muy de los noventas, sabrán a qué me refiero. Pero bueno, pues aquí tenemos. No encaja, pero de repente como que sí agarra, ¿no? Sí agarra. Y pues agarra ese todo porque incluso no sé si recuerdan la figura que yo reseñé de McFarlane. No tenía este. O sea, no le habían agregado su casquito, ¿no? Entonces aquí sí se lo agregaron. Está bastante decente, ¿no? Está bastante decente. ¿Qué nos ofrecen la articulación? Tiene la articulación lateral en la cabeza, tiene el movimiento en el brazo, movimiento en el codo, movimiento en las muñecas, ya voló esa madre. Tiene movimiento en el torso y movimiento en las rodillas. Que bueno, pues si lo quieres como que hacer o si caminaran, pues está decente, pero no tiene articulación en las piernas, ¿no? O sea, como tal. Entonces creo que pues por ese aspecto, pues bueno, está decentón. Está bastante bien. Bueno, ustedes no sé qué piensen sobre esta figura. Yo sé que la cuestión de la pintura es lo que hace que estas figuras, pues a veces no se vean tan atractivas para un público, pues ya más coleccionista. Pero pues para un niño yo creo que está bien y creo que la mejor cabeza definitivamente. También yo no dudo que esta también con un buen retoque sea mucho mejor. Pero las mejores yo creo que son estas sin los trajes, ¿no? Yo creo que están mejores y pues de Sock Sock solamente tiene articulación en la cabeza. Entonces pues bueno, ahí está. El gatito robot está chido, está padre y también viene aquí. Pues no sé ustedes qué piensen sobre esta figura. A mí me agrada bastante, se me hace muy curiosa. Pero yo creo que definitivamente la cabeza chida es esta, ¿no? Esta es la cabeza chida. También está buena esa idea, ¿no? Esto ya lo han hecho con unas otras figuras. También por ejemplo con los trajes cuánticos, ¿no? De los Avengers que en su momento cuando traían así el cuerpo genérico y ya nada más colocaban cabezas, ¿no? De cada vengador y pues es prácticamente la misma idea. No está mal. Me gustó, me agradó. Y pues quiero saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Se comprarían este boss para repintarlo? ¿Qué piensan ustedes? Les agradezco bastante, amigos, por ver el video. Vieron Underground Toys. Mi nombre es Robert Rodríguez. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Y es increíble que mejore el bootleg de este accesorio que el mismo Magifarlan. Nos vemos en un próximo video review, amigos. Cuídense mucho y nos estaríamos viendo próximamente. Chao.